Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a mi canal. Estamos aquí en White Knight con nuestro amigo misterioso que no vamos a saber cómo se llama hasta el final de la aventura por lo visto. Y nada, pues si recordáis, conseguimos encender todas las luces del ático en el anterior capítulo con la ayuda de Selena. Que bueno, que en el otro capítulo anterior tuvimos el super atasque este de que no conseguimos enchufar los fusibles. Pero al final lo que teníamos que conseguir era el disco del gramófono para ponerlo y que saliera Selena y nos ayudara a espantar a las sombras de Margaret. Y luego explorando varias habitaciones que pudimos encender ya los interruptores de la luz, como veis esta, que está encendida la luz. Pues haciendo por ahí un par de cositas, conseguimos destapar una tabla del suelo de una sala. Había un traer a luz donde no dejaba pasar la luz, pero al hacer un par de cosas conseguimos que pasara la luz y así ya poder coger con las dos manos y quitar el tablón y conseguir esa llave que tenemos ahí al lado de las cerillas. Que es la llave del sótano y aquí ya en el sótano es donde supuestamente se va a resolver ya el juego, ¿no? El final de la historia, el final de todo y que nos explique qué cojones pasó en esta casa, tío. Y bueno, solo tengo una cerilla, aquí creo que queda alguna. Bien, bien, vale, estupendo, tío. Vamos a seguir. Tenemos que ir, a ver. Que no veo. No, me voy a liar. No, 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 esta no, esta no. Por aquí abajo, eso. Eso es. Y ahora sí que nos deja bajar, ¿no? Sí. Antes lo intentamos, porque como vimos también, enchufamos un proyector que... ¿Y esto? Ah, pero esta ya la leímos, ¿no? Uy, son los rastros de sangre. Uff, uff. ¿Qué dices, tío? Ojo dejo la cerilla, troll. Vale, había un interruptor por aquí cerca. Pero no, como no había luz antes, ¿no? ¿Era eso? A ver, a ver, a ver. Aquí, ahí, aquí. Vale, ahora. Pero va para resonar. Seguramente sería una llamada de estas satánicas. Uy, la musiquita. Tenemos que conseguir bajar, tío. ¿Y por aquí? No. No sé si había algún interruptor más por aquí, por esta zona. Uy, va ahí. Corre, 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 corre. Corre, que te pillo, corre. Echa a correr. ¡Yas! ¡Uy, que nos pillo, tío! Vale, vale, vale. Bueno, pasamos de que vaya la movida. Creo que es el juego que más veces he muerto, tío. En mi vida. Vale, vale, vale. Bueno, ahora a lo mejor podemos hacer lo de la llamada esta satánica. Ahora que ya sé cómo va la historia. Bueno, no lo cojas, tío. Pero para qué, si da igual, tonto. Venga, va. Ahora suena. Con su salud. Es él, ¿no? Buah, los pelos de punta, tío. El mundo se ha pegado en sí mismo como un pedazo de papel. No quería saber más. El malo ya se ha hecho. Vale, vale. Seguimos. A ver, ¿qué dice? ¿Ves? Esto no lo saltamos antes, así que lo hicimos en morir. ¿Era yo en realidad el desconocido que oía el teléfono unas horas atrás? Él vivía ahora su propia pesadilla. La mía aún no había acabado. A ver, por aquí... ¿Pero esta puerta es por la que pasábamos antes? No, tiene que haber aquí una puerta, tío. Pues esa era la puerta, tío. No nos deja pasar por esa puerta. Porque vamos a ver. Tenemos esta aquí, ¿vale? Aquí sí que está la puerta, tío. Eso es. Porque por aquí podemos hacer un atajo. Creo yo. Creo. Vale, pero por aquí no. Por el otro lado. Por aquí. Y, 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 y... Por esta, por esta. Luz, por favor. ¿Por favor? Ah, pues, venga. Esto no lo iba. Despacito, ¿eh? A ver si atravesando por aquí nos sale mejor la cosa. Y, y, y. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer De verdad, tío, de verdad Es increíble, tío Ahora tengo que atravesarlo todo otra vez por aquí Venga, a ver Perspectiva asquerosa A ver, un segundo ¡Gracias! 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 Bueno, ya estoy Perdón la interrupción He tenido que atender A mi padre Que me estaba preguntando una cosa Y nada, ya podemos seguir Vale Vale Y ahora ya Pues estoy perdido Sin cerillas, ¿eh? Uy, con las ferias justas, ¿eh? Vale Vale, pues estamos cerquita del Y ahora, ¿qué? Vale Vale, pues estoy muerto Así de claro Eh... Putadón, ¿eh? De acuerdo, ¿eh? A ver, espérate Quita, no leas eso, coño Necesitamos un poco más de cerillas, ¿eh? Si no Da una cosa más Cinco Vale, aquí es donde tenemos que ir Joder Joder Tengo que gastar una cerilla, tío Venga Vamos a ver si lo podemos hacer bien Vale Vale, sí Joder Me cago en la puta que he gastado otra cerilla Cuño Cuño Torpe Vale Esto ya lo hemos visto, así que... Tengo que hacerlo rapidito que necesito llegar con la cerilla Ahí está la otra, ¿eh? No, no te gastes, tía Venga, a ver si eres más pesado, tío Vamos Vamos, a ver el lío Esto se puede enchufar Oh, menos mal Eh, la luz, la luz, colega Ahora Tira para el sótano Bien ¡Tona nueva! ¿Para dónde está? Bueno Lamentita Estábamos a vivir en la noche de una nación que sepulsa por la fuma Tengo que admitirlo Yo estaba miedo de lo que encontrar al fin de la gila ¿Hay otro capítulo más? Capítulo 5 Entrepresas y cazador Vale, yo sin cerillas Que guay, me he bajado al sótano Sin ninguna cerilla De puta madre Tío Pues Es carroso y tenebroso A ver, a ver Un flexo Ah, de nada servía La Margaret por ahí Margaret por allí Vale, vale Ay, cerillas Menos mal Una puerta Un interruptor Vale, iluminamos esa zona El flexo Vale, miramos el flexo Vamos a ver que hay aquí Pedazo de sótano Eh Esta válvula probablemente Contraba la entrada de agua Vale, vale Vale Vale, tenemos que dejarla en... No sé No sé cómo Pero hay que dejarla de alguna manera Bueno, yo la dejé movida hacia la derecha Los dibujitos No me dicen nada Los dibujitos Y por aquí Tuve una terrible premonición sobre Selena Se me acaba el tiempo Las esposas conservan aún restos de sangre secas Es probable que las víctimas se resistieran violentamente Traté de no imaginar lo que el lobo podía haber hecho con ellas Esto es Vale, tres interruptores Y otro allí Vamos a ver Uno Dos Tres Y... Bueno, lo dejo así, ¿no? No sé lo que he hecho, pero bueno Aquí hay... Eh, ¿qué dices, loco? ¿Qué haces? ¡Puta madre! ¿No sales tú, tía? A ver, a ver Quiero enchufar eso, tío O no puedo avanzar Vale, que la tenemos justo ahí, ¿no? Y sigue, y sale, y sale, y sale, y sale Vale, no podemos No podemos No podemos, no podemos Vale Querida, esta noche ¿Qué he pasado contigo? Ha sido maravilloso Y quiero repetir la experiencia No te preocupes por la gente O por lo que digan por ahí No lo entienden Yo sí, entiendo tu preocupación Pero ya pasé por eso Para encontrar la luz tienes que salir de las sombras Yo lo hice hace cinco años No tienes por qué gritarlo a los cuatro vientos Pero sé sincera contigo mismo Déjame guiarte hacia esta libertad Eres la mujer más hermosa que he visto nunca Quiero mezclar mis labios con los tuyos Mi pelo con tu pelo Plegarme sobre ti Pérdeme en tus ojos Tus manos En mis caderas Veámonos esta noche Pasaré a recogerte Judith Phillips Aquí está esta Colgada Vamos a ver Pero ilumina aquí ¿Prepara la nota solo? O el flexor lo podremos mover seguramente Como en otras ocasiones Vale Exacto Ajá Ese símbolo me mola Estaba en la otra habitación Pues Vale Pero El problema es que no sé para dónde tengo que activarlas Tío Y esta la voy a dejar para la izquierda Mal rollo Esto Se agota la cedilla Esta está burulando por aquí ¿Esto iba? Sí Ah, pero hay la luz de aquí, tío Estoy tonto Vale, vale, vale Ya vale Ya vale, tío Vale, esto es lo mismo Pero es que no lo entiendo Pero es que no lo entiendo Le puede dar vuelta sin parar Esto lo dejamos como activado Esto lo dejamos como activado Vale, está el simbolito del agua ahí Ah, ya están los tres estos No me quedan cerillas ya, tío No me quedan cerillas ya, tío Vamos a dejar hacia abajo Vamos a dejar hacia abajo Sinceramente ¿Y estas son las que bajamos? Esta va por ahí caminando, tío Ven aquí Que te pego ahí con el... Cosa este, tío ¿Dónde estás? Mira, hay un sillón, tío Guay Y tenemos cerillas también y todo aquí Y bueno, gente Vamos a dejar el capítulo de aquí ¿Vale? Porque por lo visto queda un poquito más Si luego veo que se hace muy largo O que diga muy corto Pues lo juntaré con este vídeo Pero... Vale, porque es que ha empezado un capítulo Entró nuevo, pone el capítulo 5 Así que supongo que quede por lo menos Mínimo, no sé 30 minutos, 40 minutos O sea que... Así que vamos a dejarlo para el siguiente capítulo Ahora estamos aquí con el... Puzzle este de... Los interruptores de la luz Y las válvulas del agua Que no sé exactamente como tengo que configurarlo Pero no sé exactamente lo que tengo que hacer Lo único que sé es que al final del pasillo este del sótano Ahí como una bombilla ahí de estas de colgantes Y nos hará una sombra de Margaret Y no nos deja pasar Así que seguramente habrá que hacer algo ahí Bueno, gente Eso lo veremos en el siguiente vídeo Así que... Like, Fabricio y si os gustó Y si les ha gustado Podéis dejar comentarios Y suscribiros al canal Lo que queráis, ¿Vale? Y nada Saludos Y chao Nos vemos Adiós Adiós Adiós